Hola amigos, en esta ocasión les traigo mi historia, Draw My Life, mi historia dibujada. Les voy a contar un poco sobre mi vida, aunque la verdad en el video de 50 cosas sobre mi se las conté casi todo. Espero y les guste y me den un like. Todo empezó un 11 de junio del año 1990, nací un lunes, en un hospital que se encuentra en la ciudad de Odessa, Texas y se llama M.C.H. Maspero. Era un lunes en la tarde, alrededor de las 3, 4 de la tarde, la hora que menos me gusta y el día que menos me gusta, pero en fin. Nací en la ciudad de Odessa, como ya les había dicho, soy hija de mi papá, obvio, Navorulate, mi mamá, Rosalba, sí, se llama como yo. Tengo 3 hermanas y yo somos 4, la mayor, Joana, la segunda, Diana Karina, que es muy pelionera, yo que soy la tercera, y mi hermanita la más chiquita, Pelonesios, Cristal, que aunque ya está grande, sigue siendo la chiquita. Mi mamá me puso Rosalba porque creía que yo iba a ser la última, pero no, para su sorpresa nació mi hermanita Cristal, así que 4 hijas. Nos queremos mucho, las quiero mucho y, bueno, le amo mucho también. Ya soy tía. Yo crecí y pasé el mayor tiempo de mi vida en el estado más grande de México y en el estado más grande de Texas, así que crecí en la frontera de Chihuahua y Texas, que viene siendo en unos pueblitos pequeños, en el pueblo de Presidio, Texas, y en la ciudad de Okinawa, Chihuahua, que básicamente los divide 3 millas solamente, ya está súper, súper pegado. Crecí la mayoría del tiempo en México, hasta sexto grado, ahí hice mi kinder y mi primaria, mi maravilla de la primaria, en la escuela Manuel Okinawa, desde primero hasta sexto. Ahí crecí, tuve mi infancia, siempre me gustaba juntarme con mis primas al final de la escuela y nos poníamos mucho a cantar. En ese tiempo se cruzaba Sclop 7 o Sclop 7, estábamos, ah, éramos súper fanáticos. De hecho, nos encantaba irnos a las lomas con mi primo y con una cámara que tenía mi mamá nos poníamos según nosotros a grabar video de que éramos ellos. Era tan divertido. En la escuela me contaba con mis primas, casi siempre era con mis primas, Lisette y Estrella, éramos bien, bien felices, y también estábamos obsesionadas con Britney Spears, Sclop 7, Ensign, etc, etc, todo lo de los noventas. La pasábamos padrísimo, pero siempre también una de mis mejores amigas fue mi prima Melissa, que crecimos como hermanas y hasta la fecha, es mi hermana y la amo. Que le mande un besote y le mande un besote y le mande un besote. Siempre crecimos juntas, de hecho, toda la primaria la vivimos juntas y nos mudamos también casi todas juntas a Presidio. Ah, pero se olvidaba contarles algo. Cuando yo era muy, muy pequeña, yo me crié con una familia, con la señora María y con ella. Esos tenían dos hijos, mi hermana Sandra y mi hermano, y hasta la fecha nos procuramos mucho y los quiero mucho. Ya que empecé a crecer a la edad de 11, 12 años, me encantaba maquillarme y mi mamá me compró un karaoke. Desde entonces sabía que quería ser artista. Cuando llego a esa edad y por fin me gradué de la primaria, mi mamá decidió llevarnos al siguiente año a Presidio, o sea, a la frontera, a estudiar y aprender más inglés. Ahí crucé mi middle school, tres años en middle school y tres años en high school. Los mejores tres años de mi vida los pasé ahí, de escuela. Ahí hice lo que más me encantaba hacer, que era, ese era mi sombrero, era de mariachi. Era la cantante del mariachi. Me fue muy bien, tuve mucho éxito y me encantó. Ahí pasé 12, 13, 14 y por fin llegaron los 15, el año más deseado. Sí, señor, mi quinceñera. Estaba tan emocionada y era en color rosa. Era la más feliz. ¿Y adivinen quién era mi chamela? Se lo pueden imaginar, mi ahora esposo, mi novio. Decían que el chamelán era, que tu chamelán era de mal agüero porque ya la iba a ser tu esposo. Pero no les he contado. A los 13 años lo conocí. Vamos a retroceder el tiempo. Sí, lo conocí. En una calle que se llama Trasviña, donde se pasea toda la juventud y se conocen los muchachos, yo iba en mi carro y él vive en una patrimota. Fue una noche fría de abril. Sí, en abril estaba siendo mucho frío. Y en cuanto lo miré, me gustó. Pero no decirle, enamoré, me gustó. Le dije que si me paseaba, ya adivinen qué. Aceptó. De ahí conversamos y resultó ser el hermano de la mejor amiga de mi hermano. Aunque me fue como en feria con mi mamá y mi papá. Volvemos a la quinceañera. El vestido rosa, las flores. Estuvo padrísimo. Y aquí está mi novio. Homero. Ay, el amor. ¿Y qué creen? Después de dos meses de mi quinceañera, adivinen qué. ¡Tarán! Ahí les va. Pidió mi mano. Sí. A los quinceañas pidió mi mano. Y el 30 de diciembre del 2005, nos casamos. Parece loco, ¿verdad? Pero sí, mis papás aceptaron. ¿Qué dijeron? De que si nos vaya esta mujer de la casa, mejor hay que aceptar. Y me hicieron mi bodita. Y estuvo padrísima. Y sí. Nos casamos. Vivimos muchos años con mi mamá. Y ahora, pues, vivimos acá en Texas. Tres años después de casados, llegó la noticia que más estábamos esperando en esos tres años. La llegada de un bebé. Entré en septiembre. Pero desgraciadamente, el 23 de noviembre, tuve que dar a luz a mi bebé y murió. Pero gracias a Dios, yo sé que eso es una bendición. Y sé que Dios me va a multiplicar muchos, muchos, muchos niños. Que van a ser muy, muy, muy felices. Como quiera, sé que tengo ese angelito en el cielo. Y sé que me está esperando. Un día, hace aproximadamente dos años, tuve mi primer smartphone. Y fue donde conocí YouTube. Estaba tan, tan adicta a YouTube. Que no podía ni siquiera dormir. Hasta que le dije a mi esposo que quería una computadora. Porque estaba decidida a hacer videos. ¿Y qué creen? Me apoyó y hice mi canal, Charvis19. Y aquí estoy. Charvis19. Si Dios quiere, van a tener Charvis19 para rato. Gracias, muchas gracias por apoyarme. Y gracias a eso, está llegando a muchas partes del mundo. A España, Europa, a muchas partes. Muchas, muchas gracias. Gracias, 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 la verdad, por ser parte de mí. Porque ustedes son parte de mí. Todo esto que hago es por ustedes. Sin ti, no habría Charvis19. Muchas, muchas gracias. La verdad, no oigo cómo agradecerte que estés viendo este video. Y que estés suscrita a mi canal. No saben cuánto, cuánto, cuánto las quiero. No olviden suscribirse. Darle like. Comentar. Y compartir, como siempre les digo. Para ser más personitas. Gracias. Las quiero a todos. Los quiero. Los quiero y las quiero. Recuerden siempre. Shine bright like a diamond. Como siempre les digo. Shine bright like a diamond. Porque ustedes son un diamante. Nos vemos. Bye.